Wizzucar es un municipio del Departamento de la Libertad. Tiene una extensión territorial de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados y una población de más de 15.000 habitantes. Se encuentra a 640 metros de altura sobre el nivel del mar. Posee el título de villa, concedido el 30 de julio de 1970 y se encuentra a una distancia de 25 kilómetros de San Salvador. Wizzucar es una localidad de origen precolombino. Se estima que para mediados del siglo XVI su población era de unos 700 indígenas. En la época federal perteneció al Departamento de San Salvador y para 1865 fue agregado a la libertad. Su actividad económica está basada en el comercio, la agricultura y ganadería principalmente. Algunos lugares recomendados a visitar en este municipio son el Balneario Las Cascadas, el Salto de Tilapa, la Poza La Pilona. Uno de sus principales atractivos es la Iglesia de San Miguel Arcángel, construida en el siglo XVIII y que conserva casi intactos diversos elementos como la decoración, templo y altares. Por su valor histórico, es considerada un patrimonio cultural para la localidad y el país. Las fiestas patronales de Wizzucar se celebran del 21 al 29 de septiembre en honor a San Miguel Arcángel. Wizzucar es un pueblo de gran significado para el presidente Salvador Sánchez Serén, pues en este municipio se inició en el ejercicio de la docencia. En esta humilde casa del cantón Tilapa, y con el apoyo y gran esfuerzo de algunos padres de familia, habilitaron un aula donde impartió clases a los niños y niñas de la comunidad. El profesor Sánchez Serén, conmovido al ver las grandes necesidades de sus estudiantes y el esfuerzo por salir adelante, decidió luchar para garantizar educación de calidad para la niñez y juventud salvadoreña. El profesor Sánchez Serén, conmovido al profesor Sánchez Serén, conmovido al profesor Sánchez,